Aquí se habla mucho de democracia, aquí se habla de una institucionalidad y en el marco de esa institucionalidad se han impuesto un conjunto de normativas. Una de esas normativas es el código electoral que en su artículo 275 establece las normas sobre las cuales se sustenta el debate presidencial. Posterior a ello, los magistrados del tribunal electoral emiten un convenio regulatorio. Allí vuelve y se imponen las reglas, las llamadas reglas del juego. En ese criterio se plantea que ningún candidato a la presidencia puede ser reemplazado por un candidato a la vicepresidencia. La normativa es clara. Ninguno. Trátese de quien se trate. Si el tribunal electoral no es capaz de cumplir su propia normativa, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que ese es un punto que tenemos que poner en el tapete. Aquí no se trata de miedo a nadie. Es más, nosotros hemos señalado, vamos a descentar y ese es parte del problema de la corrupción y de la crisis institucional que vive este país, donde las normas se hacen para algunos. Para otros, las normas son abiertas. Si el señor Molino quiere participar, que el tribunal lo declare legítimamente candidato a la presidencia. De lo contrario, se está transgrediendo el proceso. Y eso fue lo que señalamos. Eso fue lo que advertimos a los magistrados del tribunal electoral. Decíamos, si no hay una candidatura en firme, si Molino y Martinelli no resuelven su problema y el tribunal no ejecuta y la corte ya hace llevar el fallo al tribunal electoral, ellos están siendo irresponsables, irrespetuosos frente a la ciudadanía. Eso es lo que hemos señalado y creo que el tribunal no actuó como debió actuar. El debate nunca debió ser suspendido. Profesora, el tribunal electoral en su en su decreto publicado ayer en el que suspende los debates, menciona el tema de la condena y el proceso por el cual está avanzando el señor Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua, en Panamá. Pero hay personas que tienen el pensamiento del profesor Cabrera que dicen que el señor Molino ya se deduce, se procede o se percibe que va a ser el candidato de la fórmula Alianza de RM, ¿por qué no dejarlo participar? ¿Qué le responde usted a esas personas? Usted lo ha dicho, se deduce, se percibe, no es en firme. El reglamento es claro. Ahora, profesora Maribel, ¿qué sería lo ideal para usted? Que el debate se haga en las fechas programadas, pero sin esa nómina, Martinelli Mulino, hasta que se solucione el tema de la inhabilitación del candidato Ricardo Martinelli. Creo que el señor tiene una opción para presentarse al debate, el tribunal, el señor Molino, conversar con él y declarar en firme, cuando Mulino sea candidato en firme, no tenemos problema. El debate debió realizarse, tal como lo establecen los criterios, con los candidatos a presidente y presidenta en firme. Eso es lo que dice la normativa. Y es parte de los problemas que tenemos en este país. Es parte de la que la población ya no le tiene credibilidad a nadie. Por ahí dicen miedo. El problema electoral no puede ser de miedo. Sabemos quién es el señor. Sabemos lo que se han hecho. Sabemos la actitud incluso cómplice de otros candidatos que hoy dicen y cuestionan, pero que se mantuvieron callados. Vamos a descentar. Tenemos que ser honestos frente a la palabra que le damos a la población. Las normas las impuso no Maribel Gordón. Las normas las impuso el tribunal electoral, los magistrados. Señora Gordón, exactamente con el tema de las normas que existen en este momento, que se esté cuestionando esto a este momento de las elecciones, ¿cómo nos pone a nosotros de cara a la campaña? Porque se está hablando de miedo al señor Mulino, pero si estuviera en firme, entonces él pudiese debatir. Eso no es lo que usted se está poniendo. Entonces, ¿qué es lo que este vaivén en que nos deja? Nos deja en incertidumbre. Este es un torneo electoral que a la fecha, a pesar de que inició la campaña electoral, hay una serie de elementos que no están siendo definidos con claridad, y entre ellos, ¿quiénes realmente vamos a participar? Porque se ha dejado un conjunto de puertas abiertas que son peligrosas, que pueden atentar contra los comicios del 5 de mayo, y es parte de las denuncias que nosotros hemos venido realizando. Le hemos pedido al tribunal electoral, a los magistrados, que cumplan la normativa, que tengan reglas claras, que las reglas no las pueden estar cambiando de un día para otro para favorecer determinados intereses, determinadas candidaturas. La normativa, dicen por allí, las reglas del juego tienen que ser claras, estamos planteando que las hagan cumplir, y es uno de nuestros cuestionamientos a los magistrados. Aquí se emiten resoluciones diarias. Lo que debió proceder es que el debate se lleve adelante. Hay un proceso de planificación que está en términos de lo que son los tiempos electorales. Hay un periodo de planificación de la gestión que estamos llevando adelante. Por ejemplo, en el caso particular, mi candidatura de giras de otros compromisos, y se va a trastocar eso por no tener la decisión de hacer cumplir algo que desde el año pasado ellos establecieron y que nos entregaron de manera escrita las reglas. Ese es el problema. Yo le escucho a Maribel Gordón y por eso la quisimos invitar en la mañana de hoy, porque fue ella la primera, por lo menos la primera que vimos nosotros acá, que prendió la luz de alerta de que, oye, el debate no puede ir con Mulino, el debate es con Martinelli o la silla vacía. Básicamente eso, Maribel. O sea, la silla vacía o no va al debate. No, la silla vacía fue lo que planteó el Tribunal Electoral. Los magistrados debieron hacer cumplir ese criterio. Silla vacía para el candidato que no puede asistir. Ok. Y eso hace que entonces yo concluya, de lo que estoy escuchando, que para efectos de la campaña Maribel Gordón reconocen que Ricardo Martineri es candidato aún. Maribel Gordón reconoce lo que hasta ahora ha emitido el Tribunal Electoral. Cuando el Tribunal diga que eso no es así, por todo lo que sabemos que está sucediendo, eso coloca un escenario. Yo no puedo estar realizando proyecciones sobre la base de lo que pueda ser o no pueda ser. Las proyecciones tienen como criterio la objetividad. Y la objetividad, hoy lo que está planteando es que el Tribunal Electoral todavía mantiene como candidato a Ricardo Martineri. Entonces, ese es el punto. El tema no es, como han dicho otros candidatos, de que no le temo a nadie. El problema electoral no es de temor. El problema electoral es de propuesta y es parte de las cosas que tenemos que adecentar. U otros que hoy se suben sobre la ola y dicen verdad lo que dijo la profesora y no puede ser. Hay que asumir responsabilidades. Pero entonces usted sí tiene claro... Eso es lo que revela cuál va a ser la gestión de esos otros en procesos de gobierno. Pero sí tiene claro Maribel Gordón que irremediablemente todo parece indicar. Irremediablemente que algún día se van a tener que enfrentar a José Raúl Mulino reemplazando a Martínez. Aquí estoy Maribel Gordón con propuesta Plan para la Vida Digna Integral presentada desde hace algún tiempo y efectivamente dispuesta al debate de ideas con cualquiera. Pero entonces, a ver, doctora Maribel, aquí en este debate que hemos tenido con el profesor Cabrera, yo le hago una pregunta. ¿A usted le preocupa que por el proceso burocrático que está llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral le preocupa que ese proceso burocrático termine en ratificar a Ricardo Martinelli, al menos en la papeleta como candidato? A mí no me preocupa, lo insisto, en quién es el que está al frente. Yo tengo una propuesta sólida. Pero lo hablo a nivel de institucionalidad. No lo hablo a nivel de política. Vamos a olvidarnos de la política un momento. Hablemos de temas institucionales. Institucionalmente, dentro de la crisis institucional del Estado, el Tribunal Electoral se está dando o ya dio el pie precisamente para el cuestionamiento. Institucionalmente, se está evidenciando la ineficacia e ineficiencia de un órgano que se supone debe garantizar un torneo democrático donde se respete la voluntad de la población. Un órgano electoral que tiene que hacer valer las reglamentaciones del proceso electoral. Creo que estamos, con ese accionar, profundizando una crisis. Los cuestionamientos que se le hacen a los magistrados por no actuar en la medida de lo que es real, posible en este momento. Profesora Maribel, con esto, a ver si entiendo lo que usted está diciendo. No solamente, o sea, la burocracia estatal en este momento, llámese la burocracia por parte de la Corte Suprema de Justicia, la del Tribunal Electoral, ¿está haciéndole daño hoy a lo que debería ser el torneo, el evento más importante de la democracia del país? ¿Qué son las elecciones? Bueno, lo más importante de la democracia es la participación en todo el quehacer social. Una de las expresiones son las elecciones. Sí, sí, aquí este es el proceso electoral con mayor grado de incertidumbre y eso es peligroso y eso favorece a quienes porque detrás de que se vaya o se quede o que entre el otro o no entre están también otras propuestas. esa no ha sido nuestra preocupación. Nuestra preocupación es la respuesta que se debe dar en un proceso electoral para la gestión gubernamental a la población panameña. De eso se trata. Nuestra preocupación está en que un conjunto de la población tiene intencionalidad de un cambio real para que se atienda sus necesidades fundamentales. Nuestra preocupación está en torno a que aquí se habla de perfeccionar democracia cuando no está reinando un proceso democrático y por eso siempre he puesto en cuestionamiento democracia de qué, para quién, si no se está valorando el respeto a la participación de todos y todas. entonces uno de los escenarios que se pone para que la población conozca propuestas son los debates y sucede esto producto y allí yo sí tengo que ser responsable del accionar negligente del tribunal electoral y yo creo que el tribunal electoral tiene que tomar los correctivos necesarios para que el proceso que ya de por sí tiene un conjunto de incertidumbres sea un proceso lo más transparente posible. Lo que me queda pensando es lo que estamos apelando. Antes de concluir este tiempo que nos ha regalado la profesora Maribel Gordo como candidata me quedo pensando y qué hubiese pasado si el tribunal no emite esta resolución del fin de semana el debate se da el miércoles y el tribunal sienta en la silla a mulino Maribel se hubiera ausentado el debate. Fíjate te digo algo ya pasó en el torneo del 2019 un organismo no era de los debates oficiales se dijo solo pueden estar los candidatos el señor Cortizo no fue llevó a un representante y la candidatura de Saúl Méndez planteó denunció y luego el resto de las candidaturas emitieron el mismo criterio si no ponen reglas las reglas deben de cumplirse Maribel muchas gracias por darnos este tiempo muy amable gracias por la invitación esté bien gracias por la invitación Gracias.